Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Dexy, para las personas que no me conocen Hoy les traigo un nuevo video, hoy tengo que hacer limpieza en mi cocina Y pues como pueden ver, ahorita le puse en un spray que compre Ya lo tengo hace bastante tiempo que lo compre, para, según es para quitarle la grasa, verdad? Dejense de gasta, es este, no lo estoy promocionando ni nada por el estilo Pero a mi me funciona bien, así como ahorita de que tengo que tener aproximadamente como Como unas 3 semanas creo, casi el mes de no limpiar la cocina A mi me ha funcionado muy bien, digamos en el aspecto de que arranca la grasa y todo eso Y mientras digamos, está haciendo un poquito de efecto aquí lo que le he puesto y todo eso Voy a lavar lo que es toda la parte, digamos de arriba de la cocina Para ya luego terminar eso y pues mientras tanto vamos chismeando ahí un rato de otras cosas Y les contaré otras cosas ¡Vamos! 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 Y bueno les voy a ir comentando un poquito lo que fue digamos el día de ayer, ayer, domingo acá salimos un rato, salimos un rato, fuimos a la puerta al mall y les cuento que ven que pasó y paría desde aquí en acción de gracias pues han habido muchas aportes y todo esto y pues la verdad es que si no habían descuento, o sea si habían descuento pero no se nos tocó así a como lo ponen lejos si hicimos unas cosas de unas cosas y como digamos por ejemplo compra un par de zapatos que cuesta 20 dolares, digamos tengo un comienzo 80% de descuento, un 40% o le han bajado la mitad del precio pero si compras algo de 20 dolares este 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 te cobran aproximadamente 5 dolares, o sea siempre te van sacando algo mas esto estamos en el cuerpo a mi cada dia las cosas las mascas aquí entonces son cosas necesarias que tenen que comprarlas hay que comprarlas, de todas maneras pero bueno Y aparte, les cuento que aquí todos están cansados, todos, todos más cansados de 14 anamados. Acuá primero comenzó, ya me comenzó la foto luego de esto, le siguió, le siguió en los niños, ya luego me metí así en el mar, lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo esto es que son las piedras, de lo peor, y la mujer sí también me va pasando, pero, va peor, va peor, va peor y cocer, no dormir a gris, que es lo peor del caso, no poder la misma que se ve ahí, pero, pero bueno, pienso que todos los lugares que traen aquí, no, no es mucha gente, pero muchísimas que pensaron, niña, no, no está niña, y es bien peligroso lo que digo yo, cuando no había visto con la ceja, a ver, ahí está, con la ceja es algo para mí, porque un mamá tiene una estermenada o algo, y el único, no, por eso hay que tener cuidado, cuando uno sale, todo eso, no es porque digamos, prácticamente sea papá, o algo así, no, eso es como, si tú que me dices algo en el principio, es decir, me han dado un poquito a la gente, las mismas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas, esas cosas, así, así me han contado a mis abuelos, mi papá, mis abuelos, y toda la gente, igual manera, un jugador, 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 vamos a ver ay no, toda esta hay nada y lo que no me gusta es de como hablo de mi cara de repente como que me me brotan, yo pienso que ha sido la fiebre que he tenido de que me han empezado a salir mucho más granito afuera de lo normal pero que le puedo hacer nada más que yo tomando medicina nada más que pues ahorita vamos a ver como va quedando la cocina, esperamos y le salga todo eso muy breve que tiene la cocina, esperamos que fueran 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.